Las noticias enviaron un cariñoso, caluroso y aspectuoso saludo a nuestro hermano y amigo, el doctor Ahmad Abdu, quien es el presidente de la organización Tawazul Venezuela, Centro Global de Desarrollo Cultural de Venezuela, una organización sin fines de lucro que se dedica a difundir el mensaje del Islam a través de material informativo como libros y folletos. Sus colaboradores trabajan constantemente para enseñar el mensaje puro de la religión de forma pacífica a quien desee conocer y aprender. Las redes sociales para todas es Tawazul Venezuela. Es un gran gusto contar con su audiencia nuestro saludo, respeto y abrazo fraterno a toda la comunidad musulmana que hace vida en nuestro país. Como siempre... ¡Gracias!